Música ¡Hostia! ¡Patricia! ¡Te encontré! No me da pereza llevarte a casa La te ha quedado de aquí Bueno pues A todos los que soy Jardy Estamos en Minecraft, estamos de nuevo en LocuraCraft, uy que le he dado sin querer al botón Y como veis tenemos algunas cosas de más Como veis tenemos esta espada que me acaba de golpear Un ser de laverno de aquí Bueno pues he venido por ahí porque He aparecido en otro lugar completamente Diferente al que aparecí en el de anterior ¿Vale? Pero no sé, no sé Hace mucho que no subo en Locura y tenía muchísimas Muchísimas ganas, he estado mirando un montonazo de Mods a ver que vamos a hacer y de momento Pues aquí veis que tenemos un aldeano, he encontrado Un spawn donde vamos a hacer la trampa Tengo caña de azúcar que he ido reconectando por el mundo Tengo poco cuero, nos falta cuero Quiero hacerme todo lo que viene siendo Las mesas de encantamientos ¿Vale? Por el momento Seguramente pues Solamente voy a coger nivel en este episodio Bueno, no solamente ¿Vale? Pero al principio del episodio voy a estar cogiendo niveles Con el cuarzo Porque necesitamos niveles, necesitamos niveles para poder encantarnos Porque ahora mismo no tenemos mucho Esta espada, o sea, pega 18 Como veis pone 18, tiene 1800 usos Y set the holder and enemies on fire Pues que, como que los quema, ¿no? Los enemigos Está muy chachi No sé, me lo ha dado un mob No sé, pues la... El... ¿Cómo llamarlo? La probabilidad de que me dropee este objeto Pero me lo ha dropeado rápido La verdad es que solamente he matado a uno de ellos Y me lo ha dado Luego había un segundo Pero ese segundo no me ha dado otra espada Ahora sí, aún así está muy chachi No sé, no sé ¿Le he matado? ¿Según he entrado le he matado? No sé Vale, ya te vamos a subir por aquí Dentro tenemos solamente 6 niveles Con 6 niveles que no tenemos nada Como veis tengo un arco también Que me encantaba Con power 1 Simplemente power 1 No tiene nada más Y creo que no tengo nada nuevo Han entrado 3 chocobos a mi casa Lo lo voy a enseñar en cuanto llegué a la casa Han entrado 3 chocobos a mi casa Y no sé Tío Oh, que guay Mola mucho Tantas y cosas Bueno, un montón No va a hacer nada los normales Estos bichos normales no va a hacer nada Es otra cosa que me venga ya los tochos esos Entonces sí que me pueden llegar a matar Estos me queman Pero no creo que me mate Ahí está Vale, vamos a seguir hacia delante Ahora ya os digo Vamos a tener que coger muchísimo cuarzo Para levear Vamos a coger un montonazo de niveles con cuarzo Ya os digo que yo de mods sé poco Entonces todo lo que me digáis en los comentarios Como siempre se agradece un montonazo Ya me dijiste que me centré en varios mods Los cuales pues de momento no Pero en cuanto Bueno, pues en cuanto me centré en algunos Ya empezaremos en serio, ¿vale? En el momento, pues eso Tengo muchas ganas de continuar Espero que no me maten mucho La verdad es que Me desanima cuando O sea, me desanima grabar Cuando me matan mucho, ¿sabéis? En el episodio anterior, por ejemplo Que me mataron como 10 veces Pues me desanimo un poco Pero me estuvieron animando ahí Por el grupo de De locura Y nada, pues aquí estamos de vuelta Así que a ver qué tal A ver qué tal Además que Pude hablar con alguno de locura Por Era Madrid Games Week O sea que estuvo bastante bien Así nada Vamos a ver qué podemos conseguir Suena una canción extraña Rara, diferente Espero que no sea ningún mob detrás mía Ahora Ahí no No sé qué es Tampoco sé qué es ese Hay bugueado Una huesta de Tal Con el cuarzo que cojamos ahora Vamos a decorar Algunas habitaciones, ¿vale? Como por ejemplo La de Bueno, por ejemplo No La única que yo creo que vamos a decorar Con cuarzo Va a ser la de La de la mesa de encantamientos Que ya la he hecho Bueno, no he hecho solamente el contorno Nos queda decorarlo Y la haremos con cuarzo Va a quedar súper súper bonito Además en el techo Pondremos agua Y así cuando Que vamos a hacer pociones Que va a estar la mesa O sea, va a estar La sala de pociones Justamente enfrente de Uy, chaval Menos mal que me he puesto justo encima Va a estar justamente Enfrente de la mesa de pociones ¿Vale? En la zona de encantamientos De pociones Va a estar justo enfrente Y así podremos ir Coger agua fácilmente Y sin ningún tipo de problema ¿Vale? Entonces Vamos a irnos de aquí Yo creo ya Yo creo que ya me he cogido Mis siete niveles Yo creo que son Dos niveles suficientes Como para hacer Encantar Poder encantar Los chetados Pero Tío, ¿por qué me quemo siempre? Vale, bien Esperadme a que me deje de quemar Porque es que si no Tenemos flechas No tenemos muchas tampoco ¿Cuántas tenemos? Siete flechas No es que no tenemos flechas casi Eso es Incluso poder Me gustaría matarlo Normal Llegar aquí Y matarlo así O sea Vale Vale, creo que Creo Que la espada Cuando yo la uso Me quemo a mí A mí mismo creo que me quedo Me quemo a mí mismo Con la espada Puede ser Uf, pues Es peligroso Es peligroso No la voy a usar más Que sí Es que quita 18 ¿Sabes? Pero Esta quita Ah Vale Hostia Hostia Vale, vale, vale No hay problema No hay problema Estoy bajo de vida, eh Vale Vale Si veo que me quedo Muy, muy bajo de vida Me voy a ir No voy a arriesgar Vale Vale Necesito comer Y no muero Vale Pensad que moría Vale Ese lo quiero matar Es que de ton Moriste Me he matado un montón de cosas, tío Vale, vamos para allá Vamos para allá Eso también quiero matar Lo que pasa es que Si estoy un poco de vida Tampoco me la quiero jugar mucho Tengo una madura bastante buena No las mejores Ni nada Por el estilo Pero está bastante, bastante bien Yo creo Hostia Me ha matado Y me mata Me mata, eh ¿Tengo otra flecha? Sí Hostia No mal que le he matado Hostia Me ha dejado Súper poco de vida Me voy a casa, tío Me voy Porque me ha dejado Un corazón y medio Y no quiero morir Vale, no quiero morir Si un corazón y medio No me la voy a jugar más Vale Un corazón y medio Me voy Si supiese ir por donde es Mira, eso Dejaré para arriba Ahí tengo que ir Vamos para allá Vamos para allá No ton of Tenemos una flecha Nos podrías salvar la vida Esta flecha Tenemos Es Eh, no, no, no ¿Dónde está? Ah, igual es algo Igual es algo que he cogido Para mí En plan habilidad O algo así Puede ser Que había una cosa Roja en el suelo Que le he cogido ¿Esos son Ríos de sangre? ¿Puede ser? Puede ser Creo que sí Creo que sí Creo que sí Vamos a subir Me va a dar, ¿verdad? Me va a dar y me va a tirar, ¿verdad? Me va a dar y me va a tirar No, ya no No puede, no puede ya ¡Hostia! ¡Hostia, muerto! ¡Hasta luego! Bueno, pues nada Habrá que empezar de nuevo Prácticamente Nada, luego cuando O sea Seguramente vaya a casa De alguno ¿Vale? De alguna persona Que es el hijo de este servidor Le cojo una poción De resistencia contra el fuego Y me meto en la lava Y cojo las cosas No hay problema Pero claro Mmm Mmm De hecho Seguramente es lo que hago Mira, Mian acaba de entrar Voy a preguntarle Mian ¿Tienes Pociones De Resistencia VS Fuego? A ver si tiene Y que me deje una Y voy a por las cosas ¿Sabes? No pasa nada Voy a hacer una espada de A ver ¡Ah! Vamos a tener eso aquí Si no voy a casa de alguien ¿Sabes? Y me Yo que sé Si la cojo presta Y luego lo digo Por el grupo Y ya está No pasa nada Si le cojo a alguien algo Necesito comida ¿No tenemos pan? ¿Pan? ¿No tenemos? ¿No tenemos nada de pan? ¿Ruelene qué? ¿Nada de pan? No me lo creo No tengamos nada de pan Voy a bajar el volumen a esto Porque me está poniendo tenso el tío ese Tío Con todos los chocobos aquí en medio Que pesados Eh Tengo que fundir aquí cosas Entonces Esto para aquí Y esto para aquí Uy no ¿Y mi madera? Ah Joder macho Ahí Tiro vaya Vale Ya vamos a coger Vamos a hacernos un Un set básico de Esto Tengo una que tiene de todo Pero solo 30 segundos Pues que 30 segundos no me vale Tío Vale Vale No hay problema No hay problema Vamos a coger aquí Un poco de comida Voy a bajar a la mina Vale Voy a bajar a la mina Ahí está Voy a bajar a la mina Que seguramente haya Pan De eso de De picar Eh En el pe Tío Y nada Vamos a ver si Cogemos un poquito de pan Espero que no me maten ahora Tío Porque Yo que sé No me apetece volver a morir Mira esto es pan Esto es pan Tío Cómo es este pan Y nos vamos Y nos vamos Y cuando Consiga Una poción de fuego Vale Pues volvemos ¿Vale? Así Y nada Voy a coger un poquito más de pan Y nada Ah Nos vemos Bueno pues aquí estamos con mi Chacobo Estamos de vuelta ya para casa No tengo las pociones de Fútbol de cinta contra el fuego Pero puedo hacerlas ¿Vale? Le he cogido No sé a quién Pero sé dónde está la casa Entonces sé dónde tengo que Devolver esas cosas He cogido un Magma Cream He cogido una varita de Blaze He cogido Un Un Nether Bart ¿Vale? Y nada Iremos O sea Lo devolveré Cuando lo tenga de vuelta Sé dónde estaba la casa No sé de quién era Pero bueno Luego pues Se lo devuelvo En lo que sea No hay ningún tipo de problema Así nada Vamos a ir a casa Vamos a recoger la Vamos a hacer la poción de resistencia Contra el fuego En cuanto lo hagamos Pues volvemos ¿Vale? O sea bueno Volvemos Vamos al Nether Mejor dicho El Chocobo este De verdad Es súper inútil Tío Es más inútil Tío que yo De verdad Mejor ir andando Bueno Ya no Porque va muy súper rápido Con el Chocobo El Chocobo mola un huevo Hay un montonazo de Patricias ¿Sabéis cómo yo la llamo? Todo el mundo Van un monton Yo quiero una Pero le tengo que Claro Necesito una name tag ¿Vale? Y después Cuando tenga una name tag Pues ya puedo Puedo verla en casa Tanto después Desaparecen Entonces no tiene sentido Que tenga una Se va a desaparecer Como desapareció la otra Yo no sabía que desaparecían Pero bueno Bueno pues estamos en casa Vamos a hacer Tenemos que hacer El tal El de Mario Vaya casa de mierda Tengo en comparación Con el resto de todo el mundo O sea de verdad Pero bueno Es útil ¿No? Que se dice Vale Pues esto por aquí Necesitamos Tres de piedra Uno de estos Hacemos un abrir De stand Esto por aquí Vamos a necesitar Cristal Que si no me equivoco Tengo exactamente Cristal Hacemos Tres botellas No Aún tu prima la coja Rellenamos de agua Y nada Voy a hacer las pociones Y cuando las tenga Pues volvemos De acuerdo Tengo una poción ¿Vale? No llevo nada Prácticamente O sea Espero que no No me maten ¿Vale? Sobre todo eso Que no me maten Tío Que es que como me maten La he liado ¿Vale? O sea si me matan ya Tengo una poción de fuerza solamente O sea tengo tres Pero llevo una Entonces tengo como tres oportunidades Espero Que no pase nada Vale Fuera lagazos Fuera lagazos Fuera lagazos Míralo Y bueno está el bicho este aquí Tío Míralo Míralo Que asco tío Es que da mucho asco tío Es que da mucho asco tío Es que da mucho asco tío No pero Muérete tío Número Gracias. 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 Muere, 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 muere Bueno, vamos a comer Un pan de estos que da regeneración Sí, en el caso de que Lo necesitemos Tío, pero esto qué es Tío Tú, mía, me cago En tu prima la cojísima, tío Tu prima la coja, pero Pero increíblemente, tío Me cago En tu prima La coja Vale, vamos para allá Isaac Justo llanto y te encuentro Vale, ahí está ¿Ya? Ya hemos matado a Isaac No me da la cabeza de Isaac Yo creo que la cabeza de Isaac, tío ¿Habéis visto el chetado que va ese hombre? Pero míralo Y va volando el tío Con dos cojones Con dos cojones va volando el tío Ven aquí, tú Ven aquí Ahí está Como veis Cada vez que golpeo con esta espada Me quemo Me quedan todavía tres minutos Es que esta espada ha pegado mucho Entonces me renta mucho Me renta muchísimo tener O sea, pegar con esta espada ahora mismo Vale La gaso Vamos para allá Vale Vale, vale Tenemos cinco niveles Tenemos cinco niveles Con esto no sé si me da para poner infinita el arco Creo que no Un infinita el arco Ya está, es GG World Play, tío Porque podemos disparar desde lejos y tal Y luego allá pues Según Podamos avanzar un poquillo en la serie Pues podemos meterle más cosas Es un GG World Play Bastante fácil Bastante sencillo Bastante crujientillo, ¿no? Podríamos decir Pero yo que sé A ver si por aquí hay algo de ¿Eh? Hay por aquí No hay nada por aquí, ¿verdad? No No vamos a ir Vamos a ir Hemos hecho demasiadas cosas en este episodio Todas inútiles, por cierto Bueno, coño Ha sido World Vale, vamos a ir para casa Vamos a hacernos algunas tenteterías A ver si ¿Cuántas tenteterías podemos hacernos? No sé cuántas vamos a poder hacer, la verdad Mira, este, mira Justo, a ver si me he dado un Magma Cream Y se lo puedo devolver al que se lo he robado Hostia Dan cosas de estas, pero Yo que sé No me sirven de mucho No es que no sepa qué sirve eso No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Si alguien me lo puede decir Está ya encantadísimo, hombre Pero vamos Increíble, una cosa Estupefaciente Venga, chica Venga, tira para allá Vale, si veo que me quemo Me pongo Regeneración 3 Es que el pan este Es que os lo juro, eh El pan este Da Regeneración 3, tío El pan da Regeneración 3, tío Es una chetada, tío Regeneración 3, en realidad Como siempre tiene que entrar mi hermano A decir algo Porque si no sale en un vídeo No es persona ¿Sabéis lo que quiero decir? Vale No sé dónde ha aparecido Agazo Explotó Explotó el Minecraft 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 Vale, ya está Vamos en casa de no sé quién No sé quién es No sé quién es esta casa Vale, ha vuelto a petar Minecraft Minecraft Ya está Se nos va a quedar ya Tenemos que ir a tomar Buah, está súper lejos mi casa Bueno Me voy para allá Ahora volvemos A ver, a ver, a ver ¿Esto qué bicho es, tío? ¡Hordon! Me estoy a matar, tío A flechazos Porque si me acerco a ti Me revientas, ¿a que sí? ¿O no? No puede, no puede No puede conmigo No puede conmigo Vale Me dan a flecha, tío Ya está Pensaba que me va a dar carne o algo Estamos en casa ya ¿Vale? Estamos ya por aquí Estaba buscando aquí Ya saber si hay alguna Pero es que no hay ni una, tío No hay ni una, madre Aquí tengo una de De plumas, tío ¿Una de plumas? Ambole, popol Vale, fuera Vale, ya que estamos en casa O sea, vamos a ordenar un poco, tío Fuera esto He guardado el casco Bueno, es que el casco y esto me da igual Esto y esto fuera Me pongo esto Esto y esto fuera Vale, vamos a guardar estas espadas ¿Vale? Estamos Vamos a guardar todo Está mi hermano gritando, ¿vale? Por un momento Vale, perdonad Vale, entonces vamos a poner esto por aquí Esto no sé qué es el villager este Pero lo pondré en algún lado, ¿sabes? En plan Mirad lo que voy a hacer Voy a hacer esto Voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Voy a dejar un poquito de madera ¿Vale? Vamos a ¿Qué hago? Me subí encima del Tonto pollas este Madre mía, chaval Es que Es que Al final lo mato, tío Al final lo mato Lo mato, lo mato Vale, no Esto por aquí Han cambiado aquí No ¿Cómo era el grafteo? Así, así ¿Y así? Sí Y hago tres Y hago tres, ¿sabes? Porque ya están Con tres ¿Para qué más, no? Vale, pues Vamos a venir hasta aquí Y aquí mismo Vale, vamos a hacer así Creo Vale, creo que es Lo que creo que es Vale, no sé si es Lo que yo creo que es Pero si es lo que yo creo que es Esto debería ser Funcional Cuanto menos Vale, entonces Vamos a poner esto por aquí Así Y así Entonces esto Lo hacemos así Y lo plantamos ahí Vale, pues no es lo que yo pensaba que era A ver Si lo ¡Oh! No tiene pinta, la verdad De que Es que pensaba que iba a ser un vilayer, ¿sabes? Un aldeano ¿Pero no puedo ponerlo? Pensaba que sí, tío Pensaba que sí Que podría ponerlo, tío No puedo ponerlo Qué pena Tengo cooper coin Que no sé para qué sirve eso Ahora mismo no tengo ni idea Vamos a hacernos Vamos a hacer a la estantería A ver cuántas podemos hacer A ver Eh 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 Breveve Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Pa 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 Vale, esto por aquí Y esto por aquí Vale, vamos a hacer una estantería más Esto fuera Vamos a hacer un poquito más de madera No tenemos hacha aún O sea, llevamos toda la serie sin hacha Vamos a poner aquí fuera Mesa de crafteo, tío Vamos a hacer un hacha No en condiciones Porque tampoco tenemos nada encima Para hacer cosas sin condiciones Así que Esto debe ser suficiente Vamos a matar un árbol Y hacemos las estanterías que nos faltan Y ya está Ahí está Qué magnífico todo Vamos a hacer unos panes de estos Porque son súper útiles O sea Simplemente Simplemente decirte que Es que Dan regeneración tres O sea, te viene un tipo Te comes una Una de estas, tío Y ya está No hace falta que hagan nada más Pues te da el control Es fácil Entonces esto por aquí Esto por aquí Tenemos otro Tenemos tres libros Vale, vamos a hacernos aquí Otra estantería más Antes de hacernos estantería Tenemos que Deshacer la madera esta Porque claro Si no, no vas a hacer nada No sé si sabes lo que te quiero comentar Vale Cuando consiga más cosas Pues haremos más estanterías No veo los libros, tío ¿Los he tirado? No sé dónde estaban los libros Están aquí, tío No los veía Te lo juro que no los veía, tío Vale Tenemos tres estanterías Así que vamos a bajar Y vamos a ver si le puedo meter Infinity a mi A mi arco Pues ya con Infinity, tío Estaría muy crujiente, la verdad Vale Entonces ¿Lo podemos meter Infinity o no? 11 niveles Vale Vale, 11 niveles Vamos a ver si podemos conseguir 11 niveles A ver que voy a poner la mina ahora Vamos a bajar a la mina Y a ver si podemos conseguir 11 niveles Vamos a poner esto por aquí Y esto fuera No, esto no lo necesitamos Vamos a poner esto por aquí Ya de por si exploramos, vale Esto daba ¿Daba niveles esto? No, esto es Simplemente todo que quitarlo Necesito niveles Es el carbón Bichos raros Vamos a salir de aquí Que por aquí no era Bichos Vengo por aquí Creo Esto tampoco yo muy seguro Y el carbón da niveles Son 11 niveles que tenemos Conseguimos 11 niveles Y ya está Ya tenemos el Infinity Es que con Infinity Ya te digo Infinity, tío Puede ser la clave Porque llevas una flecha solo Y con solo una flecha Ya está, tío No te hace falta nada más Ya eres el mejor, tío A no ser que los fantasma No les afecten las flechas Que ya sería el colmo Que es lo normal, ¿no? Que a un fantasma No les afecten las flechas Pero tampoco les afectaría Los espadazos No sé si me explico Un fantasma en realidad No le pueden matar Pues un fantasma Claramente Pero yo que sé ¿Espanda a niveles? Sí, además Pan es pan, ¿sabes? Que a muchos niveles El pan, además Vale, pan Yo con esto No podemos hacer Regeneración 3, tío Yo que sé, tío Es que está chetado, tío Está roto Hay hierro Tenemos el spawner de dañas Vale Tenemos el spawner de dañas Pero yo que sé Vamos a ir ya Aquí murió Hardy O sea, murí yo Murí Y voló Y yo volé de él Vale, vamos a Encantarnos con nivel 11 el arco Y luego ya, pues Le vamos metiéndote todo, ¿sabes? A las cosas Y nos vamos encantando Poco a poco todo Y yo que sé Intentar estar fuera de cámara, ¿vale? Me haré Tenemos que hacer en el siguiente episodio Una granja ahí de zombies Y conseguir muchísimos niveles Vale Vamos a meter esto aquí Y le meto en Infinity Ahí está, Infinity Ya está, tío Y no tengo flechas, ¿verdad? No tengo flechas, tío Se he dejado en algún lado Pero ya está Ya tenemos Infinity, tío Y ya está, tío Y ya con esto Pues podemos disparar lo que sea Las veces que nos dé la gana ¿Sabéis a lo que me refiero? Me tengo cuatro flechas Me llevo una y ya está Así era, chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos, un saludo Y nos vemos en el próximo ¡Bruh! Lexi te gustó Favoritos y mola mogollón Y no te olvides de la suscripción ¡Bruh! Gracias Dile Gracias. 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 Gracias.